Gracias a Dios, nosotros a través de la Dirección de Inspección, en conjunto con Previsión Social, hemos armado inspecciones integrales que nos permiten llegar a las empresas de forma precautoria a fin de evitar algunos accidentes de tipo laboral y fundamentalmente que terminen con la vida de los trabajadores. En el Ministerio, desde que nosotros llegamos, todo accidente laboral que termina con la vida de un trabajador o trabajadora hemos logrado indemnizaciones de 50 mil dólares y esto ha sido fundamentalmente para sentar un precedente con los empleadores que sale más barato, que les sale más cómodo invertir en la seguridad ocupacional que estar pagando indemnizaciones sumamente fuertes. Así que podemos decir que nos sentimos muy satisfechos porque ha habido una reducción aproximadamente del 80% sobre estos accidentes laborales. Así que nos sentimos bastante satisfechos. Con el caso del presupuesto, pues nosotros eso es lo que nos asignaron y ni modo, nosotros repetimos que respetamos estas decisiones porque son decisiones gubernamentales, pero en alguna medida no las compartimos desde el hecho de estar en un ministerio con una situación muy crítica, financieramente hablando. En estos años, siempre ahí por el mes de septiembre he solicitado un refuerzo porque si no me apagan la energía eléctrica, no tengo recursos y hoy con menos tres millones, pues en alguna medida no va a afectar. Sin embargo, confío que el próximo año pueden haber algunos refuerzos para terminar el año. Nosotros al final no somos un ministerio que invierte en desarrollo de obra, pero nuestra función es más de garantía de seguridad jurídica laboral en El Salvador y eso creo que nos permite un poco también ser áustero. Así que esa es la realidad que tenemos y en la asamblea no hay mucho que discutir. La propuesta del presidente del gobierno está presentada a través del ministro de Hacienda y pues bueno, nosotros respetamos a la decisión. ¿Qué le haremos con el ruso? Ministro, ¿cómo vamos al tema del aumento del salario mínimo y también la supervisión del pago de Aginal? Ministro, siempre digo que la demanda del salario mínimo pues es bastante fuerte porque la planilla de todo el país entre el 60 y 70% son gentes con una estructura salarial del salario mínimo y que por supuesto con el alto costo de la vida a nivel internacional y El Salvador no es la excepción, por supuesto que se siente un desequilibrio económico en el hogar y en la familia. Hay petición de los sindicatos, hay petición de diferentes gremios y también hay un sentir de la gente que gana el salario mínimo de subsistencia, de sobrevivir en un hogar con un salario mínimo. Es legítimo el planteamiento, pero en este momento el salario mínimo no está siendo discutido, no está en la agenda, no hay ninguna instrucción para poder discutir el incremento. Vamos a esperar prácticamente una directriz, esto le corresponde fundamentalmente al presidente porque entre el dinamismo y el desarrollo y el empuje económico que el presidente está planteando, esto de la discusión del salario mínimo también nos deja un poco de afectar a algunos inversores internacionales y se están haciendo todos los análisis respectivos. Yo espero de que posteriormente ya se empiece a discutir, pero por el momento no hay ningún debate en la instancia del Consejo Nacional del Salario Mínimo sobre un posible incremento, no existe ningún debate sobre el tema. Carlos Chávez, sobre Aguinaldos. Los Aguinaldos, nosotros ya, bueno, primero cuando nosotros llegamos en el 2019 hicimos una inspección de cumplimiento de Aguinaldos y resulta que llegamos a julio del 2020 y habían empresas e instituciones que no habían cancelado el Aguinaldo. Hoy, en el año 2023, hicimos, tenemos tres años de estar haciendo despliegue de más de 600 colaboradores del Ministerio de Trabajo para ir a hacer estas inspecciones y fue sorprendente que ahí por el 26 más o menos de diciembre, todo, pero todo el tejido productivo del Salvador, sector público y privado, había resuelto el 100% del Aguinaldo. Y una cosa que me alegró mucho es que también hubieron empresas que cancelaron el Aguinaldo antes del tiempo establecido. El Aguinaldo es claro que del 12 al 20 debe ser cancelado, pero hubieron muchas empresas que el 6, el 8, el 10 cancelaron los Aguinaldos. Y cuando nosotros hicimos reinspección en el mes de enero para verificar quiénes no habían cumplido, fue una sorpresa muy positiva porque el 100% del tejido productivo había cancelado sus Aguinaldos. Así que ojalá lo mismo vuelva a suceder este año, pero nosotros ya estamos preparados con nuestro equipo, 600, 700 personas, que vamos a hacer un despliegue en todo el país a fin de garantizar que el Aguinaldo esté depositado en el tiempo establecido. Buenos días, ministro. Si nos explica de una manera breve en qué consiste la brecha previsional y cómo se ha logrado reducir la misma. La brecha previsional fue siempre un problema para los trabajadores, en vista que el empleador de repente pagaba el seguro social, pero no depositaba al sistema previsional. Cuando muchos trabajadores hacían el trámite que habían cumplido con 30 años de trabajo y 60 de edad, llegaban a la institución a quererse pensionar, le decían usted tiene 3, 4, 5 años que no ha pagado. Entonces ese es un daño irreversible a los trabajadores. Un daño que tenía que trabajar 3, 5 años más porque no había sido depositado. En el momento que nosotros hicimos la nueva reforma previsional, uno de los temas fuertes que se peleó mucho es armar el sistema de planilla única. Y con el sistema de planilla única, tal como lo demostramos acá, ya no existe brecha previsional. La brecha previsional ha sido eliminada totalmente porque ahora hay un sistema único de planilla, manejado por la superintendencia del sistema financiero, y eso nos permite que no exista. Ahora, hay empleador que se atrasa, se atrasa también del pago del seguro y se atrasa también del sistema previsional, pero no antes que segmentaba un poco eso. Y esto de que sigue habiendo algunos empresarios o empleadores que se quedan, recientemente hemos hecho inspecciones en algunas alcaldías y hemos encontrado que algunas alcaldías se siguen quedando todavía con el dinero de los trabajadores. Estas alcaldías van a ser sancionadas administrativamente, pero también van a ser demandadas ante la Fiscalía General de la República por el delito de apropiación y retención de cuotas laborales. ¿Estas alcaldías son? Son alcaldías de todos los partidos políticos y también hay alcaldías del área metropolitana de San Salvador. ¿Alcaldías actuales? De las administraciones actuales existen. Y en los próximos días vamos a enviar aviso a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe. Miren, nosotros creemos que la función pública es hacer valer la ley, no importa quién sea. Y en el Ministerio de Trabajo, mientras nosotros estemos, vamos a aplicar la ley indistintamente, sea quien sea. Así que hay apropiaciones de algunas alcaldías y las vamos a enviar a sede fiscal. Gracias. 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 Gracias.